¡Fuuu! Hola creativos, yo soy Jesús Villanueva y bienvenidos a este nuevo tutorial. En este video les enseñaré cómo crear una animación de texto tipo máquina de escribir. Este tipo de video es más utilizado en videos de viajes, pero tú lo puedes utilizar para cualquier proyecto, y así tengas una muy buena animación de título. Te enseñaré a animar este título a base de expresiones, y no de la típica forma creando fotogramas y agregando efectos, etc. Ya que las expresiones nos pueden ahorrar muchísimo tiempo. Y ahora sí, vamos con el tutorial. Bien, una vez que estamos en After, vamos a crear una nueva composición. Vamos a cambiar el nombre por principal. Nos aseguramos que la anchura y la altura estén 1920x1080, y la duración la voy a cambiar a 10 segundos. Y damos clic en Aceptar. Ahora con nuestra herramienta texto vamos a crear una. Yo voy a escribir una nueva aventura. Ustedes pueden escribir el texto que quieran. Voy a cambiar mi tipo de letra, y voy a aplicar la que se llama Travelling Typewriter. Y también voy a cambiar el tamaño. Voy a activar mis márgenes seguros para saber dónde colocar mi texto. Como pueden ver, mi pivote está en una esquina. Para poder ponerlo en el centro, debemos presionar Control-Alt-Inicio. Y ahora sí, lo centramos en nuestro canvas. Ahora creamos una capa de ajuste. Vamos a dar clic derecho. Nuevo. Capa de ajuste. Voy a renombrar mi capa de ajuste por Controles. Ahora vamos a nuestro panel de efectos y buscamos Deslizador. Debe de estar en la categoría de Controles de expresión y lo arrastramos. Una vez que se nos aplicó, duplicamos este efecto con Control-D. Debemos detenerlo tres veces. Al primero vamos a cambiarle el nombre por Velocidad. El segundo por Parpadeo. Y el tercero por Inicio. Ahora seleccionamos nuestra capa de texto y abrimos las opciones. Ahora abrimos las opciones de texto. En el texto de origen vamos a crear una expresión. Presionando la tecla Alt y dando clic en el reloj, se nos abrirán las opciones de expresión. Y vamos a escribir las siguientes líneas. El segundo por Parpadeo es una expresión de expresión de expresión. Aparece un arrastramos en el rastro, se tiene un arrastramos de expresión de expresión de expresión. Al primero es el mejor artístico, Y ya está. Y ya está. Lo que va a hacer esta expresión es que en la variable X va a ser igual al texto que nosotros metamos. La variable P va a tener un valor numérico y va a multiplicar el tiempo de nuestro proyecto por el parpadeo. En la variable L va a ser igual a la longitud de nuestro texto. En la variable T va a ser igual al tiempo de nuestro proyecto por la velocidad que nosotros le demos menos el inicio por velocidad. El inicio va a ser el tiempo que va a tardar para iniciar la animación. Nuestro cursor va a tener un valor de un espacio. Esto quiere decir que no va a estar visible. Si el parpadeo es igual a 1, entonces el cursor ahora va a ser visible con el símbolo de una raya. Si tiempo es mayor o igual a 0, entonces la variable A va a tomar otro valor en parpadeo. Por lo tanto, si A es igual a 1, entonces el cursor va a ser nuevamente transparente. Traduciendo estas líneas lo que quiere decir es que el cursor va a estar parpadeando. Y una vez que termine de escribirse el texto, también va a seguir parpadeando. Y esto que les acabo de explicar lo va a ser en conjunto con esta línea. Esta expresión también se la voy a dejar en la descripción del video para que puedan copiarla y pegarla en su proyecto. Para que nuestra expresión funcione, tenemos que sustituir las palabras que están entre comillas. Para esto vamos a seleccionar la capa de controles y en nuestro panel de controles de efectos vamos a bloquearlo. Ahora nos regresamos a nuestra expresión y primero vamos a seleccionar parpadeo. Debemos asegurarnos de seleccionar también las comillas. Ahora con el lazo vamos a arrastrarlo a parpadeo, justo aquí en el deslizador. Ahora seleccionamos velocidad y lo arrastramos al deslizador de velocidad. Ahora seleccionamos inicio y lo arrastramos al deslizador de inicio. Por último vamos a seleccionar velocidad y lo enlazamos al deslizador de velocidad. Y listo, ahora podemos cambiar los valores. Ustedes pueden poner los valores que mejor les funcionen. Los valores que a mí me funcionan y me gustan para mi proyecto es cambiar velocidad a un 10. El parpadeo a un 5 y de inicio lo voy a poner en 1. El valor de inicio van a ser los segundos que tarden en iniciar la animación del texto. Y ahora sí, vemos cómo quedó nuestra animación. Podemos cambiar los valores para que vean un resultado diferente. Ahora ustedes pueden agregarle algún fondo para darle un mejor efecto, ya sea que agreguen una textura de papel o algún video. En mi caso agregaré un video. Recorté la duración de mi video para que el texto inicie justo cuando sale la mano. Para que nuestro espectador centre la vista en el texto voy a crear un nuevo sólido. Voy a dar clic derecho, nuevo, sólido. Y voy a cambiar el color a negro. Y damos clic en aceptar. Ahora voy a presionar la tecla T para abrir las opciones de opacidad. Y lo reducimos a un 50%. Y vemos cómo quedó nuestra animación. Para un mayor efecto pueden agregarle un efecto de sonido de máquina de escribir. Nos deslizamos por la línea del tiempo hasta donde inicia nuestro texto. Nuestro texto inicia en los 2 segundos ya que es el parámetro que nosotros le dimos en inicio. Y arrastramos el sonido para que inicie justo ahí. Ahora nos deslizamos nuevamente por la línea del tiempo para ver dónde finaliza. Y recortamos el sonido si es más extenso. Y ahora sí vemos cómo quedó nuestra animación. Y bueno creativos, eso fue todo el tutorial. Las expresiones son líneas de código que dan instrucciones. Por lo tanto necesitas un poco de conocimiento de programación. Pero si no lo tienes no te preocupes. Te dejaré aquí abajo en la descripción el código para que nada más lo copies y lo pegues y lo puedas utilizar en tu proyecto. Si te gusta este tutorial dale me gusta. No olvides compartirlo con tus amigos creativos. Si tienes alguna duda respecto a este tutorial déjamelo aquí abajo en los comentarios y yo con gusto te ayudaré. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video. Te invito a que me sigas en mis redes sociales que te dejaré abajo aquí en la descripción para que sepas más sobre mis proyectos. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.